Bueno, terminamos el caso de una paciente que se había inyectado ácido hialurónico y habían puesto unos hilos tensores en su nariz. Esto genera muchas alteraciones en el contorno de la piel, generando irregularidades y cicatrización. Entonces, ¿qué hicimos? Al retirar el hilo tensor que estaba en toda esta zona, había unas múltiples irregularidades a este nivel. Nos tocó reconstruir todo el dorso nasal con un injerto que va de acá hasta acá, generando pues un mejor contorno y una mejor regularidad. También mejoramos la definición de la punta, hicimos que se viera un poquito más paradita, más definida. Era una base nasal ancha, la cual también hicimos una corrección. Entonces, la enseñanza de hoy es evitar al máximo el uso de rinomodelación con ácido hialurónico o hilos tensores si tenemos pensado hacer una rinoplastia en el futuro. Espero les haya gustado el resultado.